Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación de Hoponopono con el mantra Suelte y Confío. Vamos a agregarle afirmaciones positivas para poder manifestar aquello que queremos soltar, ya sea una pareja, un trabajo, un trauma, nuestra familia, un sentimiento, hábitos, una situación. Primero lo importante es aceptar. Primero, aceptar que querés desapegarte de algo. Cuando aceptamos nos responsabilizamos, nos empoderamos y decidimos que podemos cambiar nuestra realidad. Para eso es importante soltar y desapegarse. Empecemos por hacer una limpieza en casa. Todo lo que no hayas usado en un lapso de seis meses a un año, tiene toda la energía acumulada del estancamiento, y eso hace que a veces te bloquees. El soltar te invita a hacer espacio a lo nuevo. Quieres una vida nueva, un amor nuevo, un trabajo nuevo. Deja a ir lo viejo. Aceptalo, no lo sufras. Míralo como algo para crecer. Como algo necesario, disfrutalo. Y con esta meditación lo vas a hacer. Ponete cómodo, ponete cómodo. Dejate llevar por la música. Imagina que el aire tiene el color que vos quieras. El más brillante y cálido de los colores que estés necesitando. Y respiralo bien profundo. Lento y profundo. Con conciencia. Dejalo que te habite. Que invada todo tu ser. Llenándote de paz. De confianza. De seguridad. Todo está bien en tu mundo. Te estás conectando con vos. Es el lugar más seguro y tranquilo de todo el universo. Adentro tuyo. Quiero que invites a la emoción que te está rondando hoy en estos días. Quiero que la mires bien de cerca. Y le digas. Gracias. Nombrala. Nombrala la emoción. Nombrala la persona. Hoy me despido de vos. Gracias por tu servicio. Gracias por ayudarme a darme cuenta de qué es lo que necesito sanar. Y hoy tomo la decisión de hacerlo. Suelte, confío. Suelte, confío. Dejo partir mis viejos pensamientos. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Lo pasado es pasado. Hoy estoy en paz. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Hoy perdono a todo aquel que deba perdonar. Hoy pido perdón a todo aquel que deba pedir perdón. Hoy me perdono por todo lo que creo que debo pedirme perdón. Hoy me perdono. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Disfruto de la vida y dejo atrás el dolor. Hoy libero todos los traumas. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. El miedo no tiene poder sobre mí. El miedo es liberado. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Hoy tengo el poder de ser feliz. Perdonar hace que me sienta libre y sin cargas. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Hoy es un nuevo día. Mi mundo es un reflejo de mi manera de pensar y de sentir. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Hoy elijo que sea de la mejor manera. Doy gracias por aceptar liberarme del pasado. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Disuelvo la culpa y la vergüenza. Suelte, confío. Nosotros somos uno con el poder que nos ha creado. Siempre estamos seguros y a salvo. Nosotros somos uno con el poder que nos ha creado. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. La puerta de mi corazón se abre hacia adentro. Suelte, confío. Paso del rencor al amor. Suelte, confío. Suelte, confío. Suelte, confío. Hoy escucho mis sentimientos Y soy amable conmigo misma Conmigo mismo Suelto y confío Suelto y confío Dejo ir a la víctima Dejo ir a la queja Dejo ir al juicio Suelto y confío 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 Hoy me hago cargo Suelto y confío 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 por todos, suelte confío, suelte confío, suelte confío. Hoy es el primer día de mi futuro, cada día me ofrece una nueva oportunidad de ser feliz, suelte confío, suelte confío, suelte confío. Las viejas creencias hoy son disueltas. Me despojo de ellas sin esfuerzo. Suelte confío, suelte confío. Me amo y me acepto, cada día confío más en mí. Suelte confío, suelte confío, suelte confío. Dejo de buscar culpables afuera. Yo me responsabilizo de mi felicidad. Suelte confío, suelte confío. 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 Suelte confío, suelte confío... La vida se vuelve sencilla y fácil para mí. Creo un mundo libre de estrés. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, soy una persona capaz, puedo hacerle frente a cualquier situación. Suelte confío, suelte confío, suelte confío. Me siento segura, seguro cuando expreso mis sentimientos. Puedo estar sereno y serena en toda situación. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Dejo ir toda la negatividad que hay en mi cuerpo, que hay en mi entorno, que hay en mi vida. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Cierro los ojos y tengo pensamientos positivos. Inhalo, suelte confío. Inhalo y exhalo bondad. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. El mejor regalo que me puedo hacer es el amor incondicional. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Tengo la autoestima, el poder y la confianza para avanzar en la vida sin dificultad. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Elijo sentirme bien respecto a mí misma, a mí mismo. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Elijo estar en paz. Suelte confío, suelte confío, suelte confío. 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 Suelta y confío, suelta y confío. Me siento realizada, realizado, dejo ir la incertidumbre. Suelta y confío, suelta y confío, suelta y confío. Abandono la desolación, yo soy valiente. Suelta y confío, suelta y confío, suelta y confío. Yo tengo coraje para ser feliz. Elijo amarme a mí primero, suelta y confío. Suelta y confío, suelta y confío. Mis capacidades son valiosas. Yo me hago respetar, porque yo me respeto. Suelta y confío, suelta y confío. Suelta y confío, suelta y confío. Mis opiniones importan. Yo confío, suelta y confío. Yo confío, suelta y confío. Suelta y confío, suelta y confío. Suelta y confío, suelta y confío. Suelta y confío. Suelta y confío. Suelta y confío, suelta y confío. Hoy decido tener una relación saludable conmigo y con todos los demás. Suelta y confío, suelta y confío. Suelta y confío. Hoy le pongo punto final a la autocompasión. Suelta y confío. Suelta y confío. Suelta y confío. Dejo de auto boicotearme. Confío en mí, suelte confío, suelte confío, suelte confío. Yo puedo lograr todo lo que quiera, la vida es expansiva, suelte confío, suelte confío, suelte confío, hay abundancia en todos lados, tengo todo el amor que necesito, suelte confío, suelte confío, suelte confío, hoy puedo ver las señales, hoy escucho mi espíritu, hoy puedo soltar, suelte confío, suelte confío, suelte confío. Hago limpieza en mi mente, limpio mi energía de toda negatividad, suelte confío. Suelte confío, suelte confío, suelte confío. Dejo ir a todo lo que no sea de luz. Observo mis pensamientos y los transmuto en positivo. Suelte confío, suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío, suelte confío, suelte confío. Suelte confío, suelte confío. Todo pasa para mi mayor bien. Confío en el plan de mi alma. Suelte confío, suelte confío, suelte confío. Suelte confío. Suelte, confío Suelte, confío Suelte, confío Acordate de hacer esta meditación todas las veces que puedas Mínimo 21 días Para que puedas adquirir el hábito de sanar Hasta la próxima Y que seas muy pero muy feliz Mínimo 21 días Mínimo 21 días